En el marco del proceso de rendición de cuentas para la vigencia de 2019 y haciendo énfasis en el programa rectoral, proyecto colectivo, científico y cultural de nación y en el énfasis que se le da a la región de la Orinoquía, de la dirección de la Orinoquía con gestión del territorio, lo que vamos a presentar acá es lo que identificamos como de mayor relevancia para el 2019. Lo que hace referencia a la primera pregunta, ¿cuáles fueron los principales logros de la Orinoquía en la vigencia de 2019? El primer énfasis se da en el ser humano, aquí el tema de poco es bienestar y salud y lo que se hace es potabilizar y embotellar el agua de los puntillos de la sede para generar mayor salud y bienestar en la comunidad universitaria de la sede de Orinoquía. En lo que hace referencia a la formación integral, el énfasis es calidad y pertinencia y lo que se buscó fue el fortalecimiento de la planta de la sede de Orinoquía. Aquí se concursaron tres cargos, docentes de dedicación en tiempo completo, dos de estos pasaron el proceso de selección y están en periodo de prueba. En la escuela de posgrados se logró la firma de cuatro convenios de cooperación académica para la oferta de cinco programas de posgrado en la sede de ASI, dos con la sede de Bogotá en salud y en derecho, tres con la sede de Manizales en ingeniería y administración. En lo que hace referencia al impacto en lo social, en lo ambiental y en lo económico de la UNAL para la región de la Orinoquía, el énfasis fue desarrollo humano sustentable y calidad estructural para gestionar el territorio. Aquí en este caso se gestionaron proyectos ante el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación y ante la local región de Llanos. La sede presentó los siguientes proyectos. El primero denominado diseño e implementación de microredes eléctricas para garantizar la calidad de suministro de cargas en el visada por 2.126 millones. El segundo proyecto denominado fortalecimiento de las actividades en ciencia, tecnología e innovación mediante ampliación, adecuación y equipamiento de infraestructura física de la Universidad Nacional de Colombia de Severinoquía por 3.400 millones. Estos dos proyectos cumplieron los criterios de evaluación y por lo tanto fueron incluidos en la lista de proyectos elegibles. Por último, y en fase 3 se formuló el proyecto construcción y dotación de un habla de gran formato para la Severinoquía. El proyecto será presentado en el segundo semestre del 2020 para priorización, viabilización y aprobación por parte de local región de Llanos. La sede de Arinoquía logra en el 2019 ser socio implementador del Programa Mundial de Alimentos. El Programa Mundial de Alimentos lo denominó así en el Departamento de Arauca mediante acuerdo firmado entre las partes. En este contexto, la sede formuló y ejecutó nueve proyectos desarrollados en los siete municipios del Departamento de Arauca. En la dimensión ambiental, lo que se hizo fue la consolidación de la granja experimental del caído, convirtiéndola en un santuario de fauna y flora y un habla de aprendizaje colaborativo en donde visitantes del sector rural prioritariamente y comunidades indígenas se capacitaron en articulación del ambiente con los modelos productivos desde una mirada de la economía circular, 453 personas beneficiadas en el 2019. En lo que hace referencia al Laboratorio de Agua, Suelos y Folgares, se logró el fortalecimiento del mismo y allí en el 2019 se analizaron 1.681 muestras y se logró una alianza con las administraciones municipales para generar proyectos de investigación asociados a la producción agropecuaria de la región. En la investigación se financiaron tres proyectos de investigación relacionados con la región de la Orinoquía. Esto se hizo mediante convocatoria nacional para el fortalecimiento de la investigación, la creación y la innovación en la sede de presencia nacional. La sede de Orinoquía presentó tres proyectos que fueron seleccionados como ganadores y se están ejecutando en este momento. En lo que hace referencia a la segunda pregunta, ¿cuáles fueron los principales retos de la sede de Orinoquía para la vigencia de 2019? La primera, aumentar la planta profesoral para la sede con el ánimo de orientar diferentes áreas del conocimiento, mejorar la deficiencia en infraestructura física aumentando el área en los salones de clase, incrementando las capacidades en los laboratorios de investigación y docencia, así como ampliando los espacios de bienestar para la comunidad universitaria, aumentar la planta de personal administrativo, incrementar la capacidad actual de la sede para satisfacer la creciente demanda de los servicios ofrecidos a través de tecnologías de la información y la comunicación, aportar el reconocimiento y análisis de diferentes conflictividades del territorio, en ese caso encuentro con las regiones, observatorio, territorio y paz, frontera, territorio y paz, fortalecer el tejido empresarial de los territorios en el área de influencia de la sede para contribuir en el mejoramiento del desarrollo productivo de la región y hacer un estudio de mercados para contratar el plan de ordenamiento físico del campus de la sede. En este caso se eligió a la Facultad de Arte de la sede Bogotá, que presentó una propuesta de 122 millones. Los factores claves de éxito para estos logros en 2019, trabajo en equipo y alianzas. Muchas gracias. Universidad Nacional de Colombia Proyecto cultural, científico y colectivo de nación Universidad Nacional de Colombia